¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué tal amigos de Televisa Deportes? Ya estamos aquí en la bombonera del Estado de México. Osvaldo Tejeda, Raúl Sarmiento, todo el equipo de Televisa Deportes. Toluca Jagore. Un gran partido, Raúl, amigos, un placer saludarles. Es domingo hay fútbol y el día de hoy un platillo me parece muy especial. El mejor local del torneo anterior, Toluca, y el mejor visitante, Jaguares. Así que me parece que el espectáculo está garantizado. Por lo pronto... Yo creo, Tito, es un jugador que nos dejó un buen sabor de boca en la primera jornada. Creo que va a ser un refuerzo muy importante. Tiene mucha confianza en el equipo, Luis Fernando Antena, lo que pueda aportar. Así que creo que será una grata presencia dentro del torneo mexicano. Si Danilinho y él empiezan a dialogar futbolísticamente, atención, atención con estos dos. Hay que recordar que Jaguares fue el mejor visitante del torneo pasado. La libertad que le den a Ciña puede ser factores claves. La calidad de visitante de Jaguares, ya lo mencionábamos. Y cómo responde la media de contención del Toluca. Fue de amigos y lamentablemente fueron un gravísimo accidente y, bueno, fallecieron. Así que un abrazo para todos ellos. Claro. Un abrazo para todos ellos. Bueno, pues ahí está Toluca y ahí está Jaguares. Por lo menos siempre es el segundo. Vámonos, Raúl Sarmiento. Vámonos, porque ya la tienen los Diablos Rojos del Toluca. Y la primera larga buscando hasta el fondo, pero no hay nada. Nada más le acercó por allá Gandolfi. Y para decir, vamos a ver con la Phantom, digo, a la Phantom no se le puede ir nada, ¿no? Pasa, ya la había del lado. Vaya la del empate, la que no debe de fallar. Pero si tú te lo recordarás, a mí. ¿Sabes lo que es el centro del defensor? Y la manera en cómo salta el Toluca, la Phantom se ve, no, o sea, va directo. Sí, pero hay que tener potencia en las piernas para levantar. Muy malo, aunque el flaco Tena pide una falta al momento, al momento de sacar el centro. Vamos a los rostros de la pasión. Meternos en la intimidad de la cancha. Primero los de la afición. Es lo que yo decía. Son tradicionales esos. ¿Cómo le llaman? Le pegó muy desviado. Jackson, Martínez, Camello, Osvaldo. Perdieron la sorpresa en la jugada, pero bueno, finalmente la terminaron. Así se juega. Observamos con la Phantom. Esos zapatos azules son de Jackson. La barrida de Novaretti, Osvaldo Tejeda. Uy, ahorita que dijiste zapatos azules, parece que van a ser coraje, entonces el siguiente cambio. Y se viene otro con zapatos azules. Mosquera. Otro más. Balón con Jaguares. Y viene el cambio. El cambio está, Osvaldo. Sí, ahí está. Bueno, de hecho va a ser el debut de Luis Fernando Mosquera, colombiano en el fútbol mexicano, que entra con el 16. Y sus zapatos azules se va el número 17, el jovencito que va a ser corón. Y está listo también el Tripa Pérez. El Tripa, perfecto. Así que los colombianos de zapatos azules del equipo de Jaguares están en el campo. Se fue a yacer corona. Hoy no pudo mostrar las condiciones de las que hablaba Raúl Sarmiento. El equipo que tiene paciencia y lo sigue mostrando en la cancha es Jaguares. Vamos a ver aquí en la Phantom un disparo de Esquivel, que se tuvo que abrir como tres, cuatro pasos. Y perdió tiempo y la colocación perfecta que tiene ahí el Conéctrica. La experiencia que tiene aguantando bien. Vamos. Está oliendo a gol Chiapaneco. Repetición para todos ustedes que nos manda el señor Raúl Villarreal. Ahí observamos cómo llegó mostrando los tachones. Manuel de la Torre se llevó tarjeta amarilla. Mosquera se prepara para mover. Adelante están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete probables rematadores. Y el colombiano Mosquera va a mover. Dos hombres en la distancia. Jugada de peligro a favor de Jaguares de Chiapas. Buena cuota de rematadores. Todo el Toluca está metido en su área. Todos los de Toluca. Mosquera, servicio. Talavera que no se puede quedar con ese balón. Espera para que el frío lento se la diera al portero. El portero le regalara el tiro de esquina. Sí, sí, sí. Un frío lento. Mosquera, tiro de esquina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis al remate. Arguello dice, con permiso. Con permiso. András de la raya que estoy trabajando. Va a mover. Arguello. Buena cuota de rematadores. Servicio. Muy cerrado, muy cerrado. Así fue. Vean cómo no la mide bien. Talavera. Y se le va en una pelota que realmente no llevaba nada. Y fue para tiro de esquina. Laxon. El que sabe es el otro. Mosquera. Lo que pasa en el área. Se atraviesa y cae Mancilla. No había falta. Oye. Está preparado y te lo platico. Mientras van las asistencias con Jackson Martínez. Por una situación, me parece, a la distancia de Calambres en la pierna derecha. Cuidado. Te voy dando el cambio porque va a dar de qué platicar. Va a ingresar Ezequiel Orozco con el número 27. Y se va a ir Arguello. Cuidado porque hay problemas allá en el medio campo con Razo y Ciña. Aguas con Razo. Aguas con Ciña. Le recomendamos a Ciña se aleje porque se apellida Razo y es bravo. A ver, hoy hay contacto. Y creo que a la entrada del área. A ver, ahí está. Es inclusive. Podía haberse marcado hasta adentro. Y creo que es apenas a la entrada. Sí, me da la impresión que eso fuera. Aunque la raya es... Aunque la raya es... A Jaguars le pasó lo mismo en la jornada pasada. ¿Te acuerdas? Sí. Una jugada semejante a favor de Jaguars. Riena acciona porque elú de rivales y aquí pues ya no la pudo culminar bien. No, la intentó. Pero luego Dueñas dijo, la hiciste tan bonito, ¿sabes? Que sí, se la doy a Daniliño porque debió haber empezado. Y en Cantemar. Donde sea. Osvaldo. Sí, lo que pasa es que hay un movimiento precisamente por la situación de los calambres. Se va Jackson Martínez que no se puede recuperar. Y va a ingresar Ezequiel Orozco. ¡Mansilla! ¡A su jugada Mansilla! ¡Sigue Mansilla! ¡Ya lo frenaron! Es que Jackson se nota que no anda todavía físicamente, ¿no? Pero fíjate, platicando con Luis Fernando Tena antes de este partido, nos decía que aparentemente el que venía peor, por así decirlo, físicamente, era Mosquera. Es decir, por eso no iniciaba. Y ahora con esta situación, bueno, pues quiere decir que entonces Jackson tampoco venía de todo bien. La altura. Sí, pesa, ¿no? Vienen aquí a la altura y pesa. ¡Mosquera! ¡Es Daniliño! ¡Qué intenta Daniliño! Ninguno de los dos días ha podido aparecer el día de hoy. Ni Daniliño ni Ciña, aquí hay una falta. Se vuelve a abrir la puerta para el equipo de Jaguares. Los rostros de la afición, el pequeñito que le va al coloja, esta pequeña diablita. Y las lenas. Y los que le van a los Jaguares también aquí, esperando que su equipo pueda tener alguna reacción. Ya entró Orozco. Hizo goles en el Interliga Orozco. Anduvo bien. Se fue el balón. En Phantom vemos el movimiento del camello. El golpe ahí abajo. Y luego la atención a él, que tuvo que salir Jackson Martínez del terreno de juego. Después de haber impactado esa pelota, ya van dos con cuarenta y uno. Está oído por cero, pero nunca ganando. Se presenta. Aquí está. Es el empate. La jugada que cambió el partido. Ahí sí permite, en general, el recodo. Ahí sí dijo, acábame de matar, ¿para qué me dejas herido? Al Talavera. Y por eso estamos uno por uno, más justo el marcador así. Aunque, insisto, Jaguares fue mejor que Toluca.